Más sin embargo, siempre hay muchas cosas que aprender y especialmente de la gente adulta, de tus maestros, de tus padres. Y la vida se ve mejor, entre más crece uno, la vida se ve mejor. Se ve mejor de aquí o abajo. De aquí arriba. Aquí puedes ver las amigas que están sonriéndote y quizás las amigas que están con envidia por ahí atrás, que quisieran estar aquí contigo. No sé. Más sin embargo, lo más importante es que tú reconozcas que tú estás aquí, en primer lugar, gracias a Dios. Dios te dio la vida. Jesús presenta en la Eucaristía. Dios te dio la vida. Dios te ha acompañado hasta ese momento. Fue Dios quien le puso la semillita a tu papá y a tu mamá en el corazón para que se amaran. Y es por Dios que tú tienes todos los privilegios de poder ver, si uno tuviera que pagarle a Dios la capacidad de verlo. Si uno tuviera que pagarle a Dios la capacidad de caminar y de trabajar, pues no acabaría uno en toda la vida. Más sin embargo, tú con un corazón sincero le vienes a decir a Dios, gracias, gracias por ese día, porque ese día fue hecho para ti. Y tú, bella, debes saber que no hay otra ley que igualita a ti. Que Dios se creó así, única. Dios te dio todos los dones que Dios te ha dado, no solamente físicos, sino Dios te ha dado tal vez una belleza, que no has podido ni tú misma descubrir, porque te faltan más años de experiencia, más años de vida. Mira que la Virgen María a tu edad ya era mamá. A tus 15 años, la Virgen María ya tenía a Jesús en sus brazos. Ella se casó joven porque la gente vivía a los 40 años, por eso se casó joven. Pero tú, como vas a vivir 80 o 90 años, te puedes casar a los 30 para arriba. Tampoco tan bien. Pero a una edad madura, 22, 23, 24 años para arriba, creo que es una edad muy buena en este tiempo para que alguien se case. Hoy, tú te has vestido así, elegantemente, para Jesús. Esto no es un día de pronto, o como sería aquí en Estados Unidos de graduación. Este es un día donde tú te has vestido así, elegantemente, para Dios. Y un día te vas a casa y tendrás que venir vestida de blanco. Hoy por hoy, este vestido que tú también has adquirido es para decirle a Dios que tú le perteneces, que tú eres su hijo. Fíjate que el primer mandamiento de la ley de Dios es amarlo a él, sobre todas las cosas. Y es por eso que tú vienes aquí a la parroquia a darle gracias a Dios. Una quinceañera que no tiene este servicio, esta misa, este espacio con Dios, yo no siento que sea igual. Yo no he ido a ninguna quinceañera donde no haya habido una misa. Pero de pronto siento que sería vacío celebrar la quinceañera sin Dios. Y es por eso que tú, tu mejor invitado no es tu abuelita. Tu mejor invitado no es tu mejor amigo. El mejor invitado es Jesús. Escuchaste hoy claramente en la palabra de Dios como Marta le dice, ayúdame a mi hermana que me ayude. Mira que Augusto está sentada frente a ti, platicando y yo toda ocupada. Y Jesús le dice, Marta, Marta, muchas cosas se preocupan, una sola es importante. En tu vida quizás ha habido cosas que te han preocupado. Pero, y quizás a tus padres también. Quizás hoy te preocupes si los chambelanes pierden el vasito durante el sol, o sea que van a bailar de hoy, que pierdan el paso del paz. O quizás te preocupes que alguien que tú quisieras estuviera caluzando. O que a lo mejor se acaba la comida y no va a haber suficiente. O no hay suficiente espacio para tanta gente. ¿Cuánta cosa no te puede provocar? Hoy Cristo le repite lo mismo que le dijo a Marta. Una cosa es importante. Y María, que escogió la parte mejor. Y la parte mejor de la vida, la parte mejor de la fiesta de la quinceañera, siempre. Dios es Dios. Ojalá que no solamente este día, Belia, tú te sientas amada y querida por Dios. Sino que cada día tú te sientas que vas creciendo más y más con Él. Que así como comenzaste a conocer a Dios cuando eras pequeña en tu primera comunión. Que ahora en esta fiesta de tu quinceañera y después, por supuesto, en los otros sacramentos que irás recibiendo. Que te acerques más a Él y que tú seas cada vez más su amigo. Que Dios te bendiga en todos tus planes, cualquiera que ellos sean, de carreras o política. No sé qué es lo que tú vas a elegir en tu vida para hacer. Que eso, que Dios te bendiga, te dé la certeza para tener un triunfo y tener éxito en todas tus empresas. Te ofrecer, Señor, que me guste tu bien, mis vasos, mis acciones, mis pensamientos. Concedo en la gracia de comprender tu mandamiento nuevo. El mandamiento de tu amor, amarnos unos a otros. Que tu gracia en mí no resulte amada. Te lo pido por Jesús, tu hijo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Oh María, Madre mía, presenta a mí, presenta a mi oferta y a mi vida al Señor. Si siempre en mi modelo de tu vida valiente, me fortalece en mi vida. Tú tienes el poder de cambiar los corazones. Toma por este corazón y hazme vida en fin a tuya. Amén. Amén. Padrimos de anillo, esclavo, de medalla, ahora me voy a pasar el pasante. Amén. 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 Vamos a bendecir estos artículos religiosos. Cada uno de ellos tiene... Cada uno de estos artículos tiene un significado importante y singular. Ahora, el anillo, algún día, como decía, tal vez te vas a casar y vas a intercambiar anillos. Este anillo es un anillo de compromiso. Y lo recibes de tu abuelita, me imagino. Y también lo recibes de parte de... Jóvenes, por favor. De parte de Jesús. Como decía, algún día te vas a casar. Sin embargo, lo más importante es que tú te sientas que a quien debes amar más profundamente y con más fuerza es a Dios. Este crucifijo, este rosario, que también puede ser una medalla que puedes quizás... Que puedes utilizarla. La vamos a bendecir. Esta Biblia de Rosario, lo mismo que esta esclava. Te recuerde que la Virgen María dijo, yo soy la esclava del Señor. Que se cumpla en mí un segundo palabra. Ojalá que, así como ha sido difícil, me imagino, obedecer a tus maestros en la escuela. Obedecer a tus padres en la casa es más difícil obedecer a Dios. Yo bendigo estos artículos religiosos que te recordarán de esta idea de tu fin, señora. Yo los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le ponen por favor a los religiosos en la cancha. Le ponen por favor a los religiosos en la casa. Le ponen por favor a los religiosos en la cancha. Le ponen por favor a los religiosos en la casa. Le ponen por favor a los religiosos en la casa. Se ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegrías, el trabajo de nuestra paz. Nuestra penas y alegrías, el trabajo de nuestra paz. Nuestra penas y alegrías, el trabajo de nuestra paz. Nuestra penas y alegrías, el trabajo de nuestra paz. Nuestra penas y alegrías, el trabajo de nuestra paz. Nuestra penas y alegrías, el trabajo de nuestra paz. Nuestra penas y alegrías, el trabajo de nuestra paz. Nuestra penas y alegrías, el trabajo de nuestra paz. Nuestra penas y alegrías, el trabajo de nuestra paz. Nuestra penas y alegrías, el trabajo de nuestra paz. Nuestra penas y alegrías, el trabajo de nuestra paz. Nuestra penas y alegrías, el trabajo de nuestra paz. Nuestra penas y alegrías, el trabajo de nuestra paz. Nuestra penas y alegrías, el trabajo de nuestra paz. Nuestra penas y alegrías, el trabajo de nuestra paz. Nuestra penas y alegrías, el trabajo de nuestra paz. Nuestra penas y alegrías, el trabajo de nuestra paz.